Hoy vamos a ver los 5 tipos de caninos más conocidos del mundo. El licaón, también conocido como perro salvaje, vive solo en África. Según cálculos científicos, es el mejor cazador del mundo. Además, es una especie en peligro de extinción. El coyote habita especialmente América del Norte y América Central. Suele ser muy delgado y por lo general vive y caza en solitario. Los zorros son una tribu de 27 especies que habitan en casi todo el mundo. Los más conocidos son el zorro rojo y el zorro polar. Son más pequeños que los otros cánidos. Son animales solitarios y útiles para la conservación agrícola. El lobo es un cánido que habita mayormente el hemisferio norte. Es uno de los caninos de mayor tamaño. Se lo considera una amenaza porque ataca al ganado. Es uno de los animales más referenciados en la mitología y la heráldica. El perro, perteneciente a la familia del lobo, es el único cánido completamente domesticado por el hombre. Se calcula que actualmente existen más de 340 razas en el mundo. Pueden realizar muchas actividades como la caza, la vigilancia y la compañía. 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 Gracias.